Hola, ¿cómo estás? Queremos invitarte a vivir Experiencia Torneland, el lugar donde ponemos en práctica todo el jazz aprendido durante las clases, que lo disfrutes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás haciendo diferentes? ¿Salís vos, Alejandro? Bueno, bueno. Porque así nos salimos saliendo sin... Vuelvo ahí, ahora, voy. Hacemos dos vueltas, haz el solo Manuel. Volvemos al tema dos vueltas, haz el solo Alejandro. Volvemos al tema dos vueltas, haz el solo yo, y volvemos y terminamos. Me parece que estamos tocando un poco fuerte. Sí, estamos torando así un poco desaforados. Porque estamos seguros de este tema. Estamos torando un poco desaforados, sí. Eh, perdón. Siempre seguimos, yo hago la parte baja, sirve por todo, en lugar de re mi. ¿Vos haces re mi? A ver, a ver. En los fondos... Acá, en esto. No, no, en el tema. ¿Cuál hacemos hoy? Yo estoy haciendo una vez uno y otra vez otro. Ah. ¿Vamos variando o cómo no? No, no. Habíamos quedado. Ustedes van a quedar fijos y yo voy a hacer una vez uno y otra vez. Quedamos fijos. Entonces, yo siempre hago si, do, vos, es, re, mi. O sea, si es... Para. Me quita más. Me quita más. Me quita más. Sí. Sí. En la segunda, compadre. En las voces. Sí. Ah, en las voces. Lo estás hablando. No, 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 no. Te estoy hablando en el tema. En el tema. No, no, no. Yo lo hago completo, ¿no? No, no, no. A esto, Manuel, mirá. En la segunda frase. En la segunda frase del tema. Sí. ¿Viste? Porque vos empezás con la nota larga. Sí. Bueno, en la segunda frase. Sí. Esa se la podré hacer. Podré tener dos alternativas. O haces. Sol. Que es. Que es. O haces. O haces. Que es, re, mi. Entonces, son dos alternativas que se pueden hacer al mismo tiempo, obviamente. Pero al mismo tiempo... Claro, ¿viste que hay trotas apiradas? Hay otras personas... No, no, no. Es que... No, pará. Ya sé. Porque yo no traje esa partitura. Ah, sí. Pues lo la son. Lo la son, no estamos... Con esa frase se empagó toda la mañana. Yo tengo una copia. ¿Querés? Que es una copia de la mañana. Yo no traje esa. Traje... Porque no la entendía. Entonces, me... Traje de otra. Que vos con la frase de Lecinha se empagó toda la mañana. Es la misma pero a dos libros. Usted sabe, no hay infecciones. Bueno, si no la entendés, lo que hagan a mí. Claro, claro. Es una mamá de terminación. Quiero resumen. No, no. No, no. Usted es un grande. Claro. Los que estábamos charlando hace dos horas. Que vos tenías que haber confesado hace algo. Claro. Lo estabas picando vos pelotudo y... Por eso no lo entendés. ¿Cómo? ¿Qué hago yo? Claro. No, no. Por eso. No le va a... Pues la señora pagó un momento. Ahí se puede hacer una de los dos. Como somos instrumentistas de viento, no podemos hacer los dos. No, no, no. Pero sí, uno cada uno. Entonces... Si querés, siempre hacemos el mi. Yo hago que si do y posees de mi. Ah, nada, nada, nada. O sea más común. Ahora hay que tocar y a ver cuál es el que sea. ¿Cuál esté más común? El mi, el... El rayo y el mi. ¿El rayo y el mi? Bueno. Bueno, el... 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 El rayo y el rayo. Bueno. Entonces, ¿qué hace? Eso, hago yo. ¿Qué hace que entonces vos voy a hacer el de abajo? No. Bueno, voy a hacer el de abajo. ¿Voy a hacer el de abajo? Sí. El de abajo. El de abajo. Vamos a ver entonces. Dale, ¿estámos con el principio? Con el... Con el... Con el principio grano. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.